... Señores, buenas tardes. Bueno, vamos a tratar dos temas totalmente distintos. Por una parte el tema de la investigación y este premio que recibió la Estación Experimental del Conex a nivel nacional, que ya lo vamos a analizar con el ingeniero Ploper. Y también está en otros estudios ya el fiscal federal, el doctor Gómez, para que hablemos un poco de lo que está pasando en la justicia, tanto federal como en la justicia provincial. En unos minutos conversamos con él. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, un gusto de estar acá. No, le diría muchas gracias por venir. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué presentamos al ingeniero que le hizo esta presentación? Bueno, Leonardo Daniel Ploper, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en primer plano. Lo que queríamos, bueno, retratar, además de su reconocimiento, de su trayectoria, conocer un poco más de usted, su vida, ¿no? Su vida en Tucumán. Si nació en Tucumán, porque tenemos esa... Esa duda. Esa duda por ahí. Sus estudios primarios y secundarios. Sí, yo nací en la ciudad de Buenos Aires. En realidad, mis padres, ambos eran de Buenos Aires, y mi padre vino a trabajar a la estación experimental, en aquel momento, la estación experimental agrícola de Tucumán, en 1947. Se casa y viene para acá. Y bueno, a partir de ahí se afincaron ellos en Tucumán y estamos desde entonces acá, aunque tanto mi hermana mayor como yo nacimos en Buenos Aires, pero ya mi hermana menor ya nació acá en Tucumán. ¿Se siente tucumano? Sí, totalmente. Hablo como tucumano, me dicen. Así que no, tucumano he pasado toda mi vida, excepto los periodos que estuve afuera estudiando en Estados Unidos, que fueron en dos oportunidades. Y bueno, hice todos mis estudios, tanto primarios... ¿El primario dónde lo hice? El primario lo hice en la Escuela Obispo Molina, parte de ese periodo. Inclusive ahora volvimos con ese programa que hizo el Ministerio de Educación de la provincia el año pasado, de llevar a los académicos a las escuelas. Me tocó ir a charlar con los chicos ahí en la Escuela Obispo Molina, una hermosa experiencia. Pero lo que pasa es que mi padre fue a estudiar a Estados Unidos, entonces parte de dos años estudié en California, mientras mi padre estudiaba. Y después ya cuando volví, prácticamente ingresé al gimnasio universitario, donde completo el periodo de primaria y hago todo el secundario. Y después ya en la universidad, en la Facultad de Agronomía e Isotecnia. Y bueno, después ya empecé a trabajar prácticamente al año siguiente en la estación experimental que se seguía llamando Estación Experimental Agrícola de Tucumán en 1975. Recordemos que en 1978 se le cambia el nombre, se le pone... se le hace agroindustrial y se le pone el nombre de Obispo Colombres. Cuando usted estuvo en California, ¿qué padre estuvo en California? Cuando mi padre estuvo en Davis, cerca de Sacramento. Porque en Riverside estaba una estación experimental muy interesante sobre el tema... Sí, sobre el tema de cítricos en Riverside, exactamente, que es más cerca de Berkeley. Así que, pero, digamos, y yo después hice los estudios míos de maestría y doctorado, los hice en lo que se llama el Medio Oeste, en el estado de Indiana, en la Universidad de Purdue, que queda bastante cerca de Chicago. Ahí hice maestría y doctorado y después volví, tres años después, volví a hacer un postdoctorado, investigador visitante, en la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama. O sea, uno en el Medio Oeste y el otro en el Sudeste de Estados Unidos. ¿Todo Estados Unidos o estuve en otros países? No, no, estuve estudiando solamente en Estados Unidos. Ahora, si usted mirara el mapa de Tucumán, es citro, es azúcar, parte de grano. Bueno, Tucumán... ¿Cuál es la prioridad para usted? No, Tucumán tiene una bendición que es una variedad de climas y de zonas ecológicamente diferentes que le permite hacer una gran variedad de cultivos, que es muy difícil encontrar esta variedad. Digamos, en Córdoba usted no puede hacer la variedad de cultivos que se hacen acá en Tucumán. Entonces, hoy Tucumán, podemos decir Tucumán es azúcar, Tucumán es limón, Tucumán son los cultivos de granos. No nos olvidemos que Tucumán, la soja moderna en Argentina, nace en la provincia de Tucumán, si bien en nuestros registros de la estación tenemos ya datos de experiencias de 1910, pero era soja que se usaba como forrajera, como cobertura verde, pero la soja como grano, que arranca en Estados Unidos en 1947, acá se la empieza de vuelta a probar a comienzos de la década del 60, en experiencias conjuntas de la estación experimental agrícola de aquel momento y la facultad de agronomía. ¿Y entonces ya estaba su padre? Sí, ya estaba mi padre, exactamente, y la facultad de agronomía. Y a tal punto que Tucumán fue el primer productor nacional de soja en 1968. Y de acá es donde se expande hacia el nordeste y después empieza a avanzar a fines de los 60 y comienzos de los 70 en la pampa húmeda, que va desplazando cada vez más al girasol, que era un gran cultivo, y luego al maíz. Pero digamos, por eso digo, Tucumán es limón, es azúcar, es arándanos también, cultivos de gran importancia, de alto valor agregado, y además que da mucha mano de obra. Tucumán es cultivos hortícolas, que todavía deberían ser muchos más. Tucumán tiene unas bondades enormes para producir hortalizas de primicia. Así que yo creo que también tiene tabaco, también tiene... son una gran variedad. Y la estación experimental lo que hizo y para la cual, una de las razones por la cual fue creada, era para encontrar cultivos alternativos a la caña de azúcar. Y a lo largo de estos 110 años, se probaron, pero gran cantidad de plantas aromáticas, medicinales, oleaginosas, forrajeras, hortícolas, forestales, se fueron probando, algunas quedaron, otras no. Nosotros, por ejemplo, en los últimos años hicimos muchas experiencias con chía, las experiencias con chía, y chía hoy es un cultivo que está más o menos asentado. Bueno, pero acá no, va a Perú, va a cualquier zona, la chía ya está bien... Sí, sí, sí. No hay problemas también de mercado, pero estamos probando también con quinoa, estamos con cultivos de kiwi. Ya hay emprendimientos comerciales de kiwi en Tucumán, a partir de experiencias que iniciamos nosotros, de trufas. Nosotros iniciamos hace varios años, con financiamiento del Ministerio de Agricultura de la Nación, un programa para probar trufas e interfecias en todo el territorio de Tucumán, en cinco puntos. Bueno, hoy ya hay un productor que adoptó esto y está produciendo comercialmente trufas. Hacemos una pausa, ya volvemos... ¡Suscríbete al canal!